Háblame. ¿Qué pasó, hija? Me dio una flor de psiquio. Oh, te dio una flor de psiquio, mira. ¿Te quiere mucho? No sé. ¿No sabes? ¿Y qué piensas? ¿Eh? ¿Qué piensas de eso? Es que ando buscando, la leí una cosa, pero cuando leí una cosa, no la averró. Oh, mira, qué despreciativo este. A ver, si él te regaló, si ella, si she gave you some away, and you didn't take it. Ah, mira, ahí trae otra, mira. Ese muchacho, este vago. Ah, mira que es tuya, dice. Wow. A ver, ¿traes más, hijo? Mira. Se me hace que te trajo una docena, Rebequita, mira. ¿Qué vas a hacer con esa flor? ¿Qué vas a hacer con las flores? La flor. ¿Eh? ¿Las vas a poner en un jarrón con agua? ¿Las vas a guardar? ¿Sí? Me deja mi mamá que me diga este sitio. Mira. Gracias. ¿Y cómo se dice, Rebequita? ¿Cómo se le dice? Ah, thank you. Ah, le dices thank you, ok. Andale, ya te invito a comer, andale. No, no, no. ¿Qué? Ah, no, no. ¿Cómo se tiene que olvidar con eso? No, no, no. No, no. No, no.